Sus caminos y las rústicas casas adornadas con flora semidesértica generan una sensación de un lugar antiguo, sin duda alguna un lugar mágico. Pueblo fantasma que invita a recorrer sus calles empedradas. De sus suelos, durante años se extrajeron mercurio, plata, oro, cobre y bronce. Sobre la calle principal colocaron papel picado. Hace siete años que Mineral de Pozos fue elevado a la categoría de Pueblo Mágico, una de las bellezas de Guanajuato para el mundo entero. En el corazón del pueblo se venera al Señor del Trabajo. El Santo Patrono de Mineral de Pozos. Más allá, adelante, aún están las ruinas del primero de sus templos, erigido desde los años de 1600. Hace más de 400 años, era uno de los lugares mayormente habitados de la región. Después, conforme se terminaron los recursos naturales, el lugar murió, sus pobladores se fueron, las construcciones poco a poco decayeron. Sin embargo, gracias al apoyo y la visión de algunos emprendedores que vieron en Mineral de Pozos la oportunidad de revivir su belleza y esplendor, es así que el día de hoy, este emblemático lugar es la joya de San Luis de la Paz. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informo Jesús Ney.